Es muy divertido ver la serie Walking Dead Esos muertos vivientes cuando acabas de comer Yo ya no distingo entre ficción y realidad Esquivo por la calle zombies con el telonar Piénsalo Estamos todos muertos Dicen que los chinos lo exportaron a granel Como si fuera un paquete de Amazon o de Alieprez Vuelan los murciélagos del cielo de Wuhan A los pueblos y ciudades de tu mundo occidental Piénsalo Estamos todos muertos Piénsalo Piénsalo Pensamos todos muertos Yo compro todo en China pero no me traigan más Un virus contagioso que me impida ir al par Cierrate en tu casa y no pares de comprar Colesta a tus vecinos con tu gusto musical Piénsalo Piénsalo Estamos todos muertos Piénsalo Estamos todos muertos Muertos, 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 muertos Nos vemos como la Karen Em 싸cemos todos muertos Piénsalo 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 Amén.